Que en el nacional nos va a dar el tiempo. A mi amiga, a mi amiga, a mi amiga, gracias por estar acá con nosotros. Algunas recomendaciones para los asistentes. Una vez que finalicen la exposición van a poder realizar preguntas. Exclusivamente a través del panel de QR, por ahí se van a canalizar las preguntas. Y cualquier consulta que tenga que ver con certificados, certificados del resto de las exposiciones. U otra cuestión que no sea una pregunta, por favor la canalizamos a través del chat. Al finalizar la jornada, la semana que viene, se van a estar entregando los certificados de esta asistencia. A la casilla de mail en la que se registraron cuando se escribieron. Así que bueno, le doy la bienvenida. Hoy nos acompaña Viviana Weissman. Viviana es presidenta, CEO y fundadora de Women's Bank of Hawaii. Una organización internacional sin ánimo de lucro. ¿Qué es el poder de la derecha? Se te escucha con mucho eco, debe haber algún micrófono prendido. A ver. ¿Qué es el poder de la derecha? ¿Qué es el poder de la derecha? ¿Se está escuchando con esto? Yo no, yo te escucho bien Ah, bueno, capaz que había alguno y ya Debe ser alguno desmuteado, ya está, ya está desmuteado Gracias, primero Bueno, Viviana es presidenta, ha sido fundadora de Women's Union Worldwide Una organización internacional sin ánimo de lucro Que es el poder del derecho para promover el cambio social Y avanzar los derechos humanos de las mujeres y los niños Viviana fundó Women's Union Worldwide en el año 2001 Como respuesta a su percepción de que existe la necesidad de crear Y difundir nuevos mecanismos de aplicación de los estándares de derechos humanos Para avanzar en materia de derechos de las mujeres ante los criminales Lidera el trabajo de la organización con oficinas en España, Colombia Y personal en Costa Rica, Kenia y Estados Unidos Es experta en derechos de la mujer Y el derecho internacional de los derechos humanos Y tiene una visión única de lo que el derecho puede hacer para avanzar Para proteger los derechos de las mujeres, las líneas y las comunidades Así como para construir instituciones democráticas fuertes Ha liderado la estrategia de litigia en numerosos pasos climáticos en derechos humanos En el Tribunal Europeo de Derechos Humanos Comité de Naciones Unidas y el Sistema de Protección Interamericana Entre otros logros, bajo su liderazgo y su innovadora manera de mitigar Consiguieron que el aborto fue a un derecho en Colombia A través de una histórica decisión del Comité de la CEDAW contra España Consiguieron proteger a las mujeres y sus hijos e hijas de la violencia de género Y obtuvieron la primera condena ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos Por un caso de discriminación interseccional Por otra parte, también ha desarrollado un amplio trabajo como investigadora Y ha dirigido trabajos de documentación sobre la discriminación en el acceso a derechos de las mujeres y migrantes Protección para las víctimas de trata Conflicto armado y justicia transicional Y acceso a derechos sexuales y reproductivos Además ha participado como ponente en varias conferencias y congresos internacionales Sobre estos mismos temas Nació en Estados Unidos en el seno de una familia de origen argentino Y actualmente reside en España Tiene un máster en Derecho Internacional de los Derechos Humanos de la Universidad de Oxford Con título Juris Doctor de la Escuela de Derecho de Haskell de la Universidad de California Y una licenciatura en Ciencias Políticas de la Universidad de Berkeley en California Fue Washington Fellow en la Escuela de Derecho de Harvard en 2012 Y formó parte del tercer grupo de expertos de la Comisión Europea de Trata de Seres Humanos Entre 2011 y 2015 En la actualidad es profesora visitante en la American University en la Academia de Derechos Humanos y Derechos Universitarios Bueno, bienvenida y le doy la palabra a Yael Muchas gracias por estar acá Hola, bueno, primero le voy a pedir a una Pamela que está con el micrófono prendido Porfa apaguen todos los micrófonos porque si no no se escucha Primero Viviana, agradecerte Soy tu fan La verdad que leerte ya es un honor y tenerte con nosotros es doble honor Así que no quiero perder un segundo porque tenemos mil millones de preguntas Toda tu expertise ha ilustrado a muchos países y necesitamos también que ilustres al nuestro con tus conocimientos Primero, bueno, ¿cómo estás? Primero preguntarte, ¿no? Yo ya hablé pero nada, que la gente sepa cómo estás Bueno, buenos días, muchas gracias Y para mí es todo un honor estar aquí y doy las gracias a ustedes y al Ministerio Público por la invitación Esta la verdad que es un honor para mí poder compartir este espacio con ustedes Y construir conjuntamente el expertise que todas necesitamos en esta materia Bueno, Viviana, empecemos por más o menos el principio Nosotros nos motiva muchísimo poder hablar de estos temas porque hemos visto y sobre todo en los últimos años O mejor dicho, en los últimos años nos ha impactado de manera un poco más fuerte Algunos comentarios, algunos fallos, algunos dictámenes de personas del Poder Judicial Que claramente muestran una falta de perspectiva de género Que yo creo que todos la tenemos en algún punto Pero vamos como tratando de rearmarla, ¿no? Pese a la cultura o a las enseñanzas que hemos tenido Vamos tratando de rearmarnos y de incorporar esas perspectivas Y no creo que todos los jueces y las juezas lo hagan ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, pues yo creo que para empezar a hablar sobre lo que quiere decir aplicar una perspectiva de género a la justicia Tenemos que hacernos un par de preguntas previas, ¿no? Y la primera tiene que ver con por qué es necesario aplicar una perspectiva de género Y tiene mucho que ver con una cosa que creo que todas cuando pensamos un momento vamos a reconocer Que es que igual que la historia está escrita, como muchas veces hemos escuchado Está escrita de la perspectiva de los vencedores, los ganadores También la historia y el derecho y casi todo en el mundo que tenemos Está escrito desde la perspectiva masculina La perspectiva masculina como la normal Y eso es verdad del derecho en Argentina Pero es verdad del derecho en todas partes del mundo Entonces, ¿qué quiere decir aplicar una perspectiva de género? Que para entender el impacto sobre las mujeres y las niñas de las leyes Y muy importante, la aplicación de las leyes Es necesario aplicar una perspectiva de género para entender Cómo los estereotipos de género Y ahora vamos ahí, cómo los estereotipos de género Influencian a las personas que tienen la responsabilidad de juzgar Las leyes de nuestros países Pero sí es muy importante entender que se necesita una perspectiva de género Porque la normalidad está vista desde la perspectiva masculina Y esto es muy importante y llama un poco la atención tener que decirlo Pero es así porque las mujeres no somos una minoría en la sociedad Las mujeres somos la mitad de la población A veces un poquito más de la mitad Pero igualmente, seguimos viviendo en una sociedad Que para que se incluya la perspectiva de los roles de género Pues hay que incluir una perspectiva de género Entonces, como eso es el primer punto sobre la inclusión de una perspectiva de género Y lo otro tiene que ver con los estereotipos Los estereotipos de género Y creo que hablaremos de esto a lo largo de la charla de hoy Yo creo que es muy importante entender que todas las personas tenemos estereotipos Es decir, tenemos prejuicios Porque sin estereotipos, sin un entendimiento general de la sociedad Que uno deriva de algunos de información No podríamos movernos Es decir, sería tan complicado tomar todas las decisiones todos los días Que no podríamos funcionar Entonces, todos tenemos estereotipos A mí me gusta mucho sacarlo del tema de género Porque creo que ayuda mucho a entender de qué estoy hablando Por ejemplo, los estereotipos sobre nacionalidades Entonces, si uno dice Bueno, ¿qué es un estereotipo de una persona alemana? Pues la gente suele contestar Son como muy trabajadores, son muy puntuales Bueno, puedes decir todo esto Y esto es como un estereotipo positivo sobre una nacionalidad Un estereotipo sobre un español Pues quizás personas que no conocen mucho España dirán Ah, es que a todo el mundo le gustan los toros, el flamenco Bueno, no sé Le gusta mucho salir a los bares No sé, estereotipos sobre argentinos Que hay muchos positivos y negativos Bueno, total Entonces, todo esto lo digo porque cuando lo sacamos de los roles de género Es más fácil entender de lo que estamos hablando Entonces, los estereotipos los tenemos Entonces, ¿qué pasa? Es cuando tú agarras algo que es como una característica Que está basada en unos hechos Y agarras esta característica general Y la aplicas a un individuo Entonces, si tú tienes un hijo o una hija que es adolescente Y a este estereotipo que los adolescentes son rebeldes Irresponsables Son estereotipos que tenemos en muchas sociedades sobre los adolescentes Pero uno tiene delante Un adolescente Que no tiene por qué representar a todos los adolescentes del mundo Pues esta persona puede ser o no ser rebelde Puede ser o no ser irresponsable Pero si uno asume que la persona es irresponsable Y toma una decisión sobre la vida de esa persona Basada en ese estereotipo Pasa de tener un prejuicio en el estereotipo A cometir una discriminación Y eso es ahí la diferencia Entonces, los estereotipos los tenemos todos Necesitamos tener como entendimiento que lo tenemos Y las personas que tienen en su poder Como son los jueces y las juezas Tienen su poder Tomar decisiones que impactan A las personas que tienen al frente de la sociedad Pues tienen que reconocerlo Y no aplicar los estereotipos cuando están juzgando Eso es como una explicación general Y si quieres ahora podemos saber un poquito Cuáles son los estereotipos de género Que bloquean el acceso efectivo a la justicia A las mujeres y a las niñas Sí, bueno, en esto yo pensaba Con lo que estabas diciendo justo en Lucía Pérez Que fue un caso muy conocido acá en nuestro país Donde en realidad se juzga Ella tenía un encuentro con un dealer Que le vendía drogas La droga la viola, la mata Pero el juez considera que como ella tenía experiencia sexual Entonces en realidad no hubo violación No hubo asesinato, no hubo nada Y además en ningún momento se pone a pensar el juez De que ella estaba bajo los efectos de una intoxicación Con lo cual mal podría haber consentido un acto sexual Pensaba en el estereotipo de esto O sea, experiencia sexual, niña no violada Una cosa así La pregunta es ¿Cómo hacemos para trabajar en esto? Yo te decía al comienzo Todos fuimos criados de una manera Donde la mujer estábamos al servicio Y el hombre era el que proveía El hombre el duro, el que no llora Pero vamos deconstruyéndonos Día a día, minuto a minuto Esto que vos decías Vamos repensando los roles ¿Cómo hacemos para que todo el poder judicial vaya en esa línea? ¿Cómo hacemos para que todos se interpelen a sí mismos? Bueno, yo creo que para que eso ocurra Necesitamos que haya siempre entrenamientos Y cosas que sé que se hablan mucho Sobre lo que se necesita en el poder judicial Pero hablamos específicamente de qué pasa En casos trágicos Como el que de Lucía Que estás describiendo Que desafortunadamente Ni son casos aislados Ni en la Argentina Ni en el mundo En el cual las mujeres y niñas Son víctimas de violencia sexual En diferentes contextos Y lo que ocurre Es que el sistema Termina juzgando a la víctima En el mes de perpetuador Que es exactamente lo que tú acabas de describir Es decir, la mirada está puesta Sobre lo que ha hecho la víctima No solamente en el momento del acto violento Que también ocurre Y podemos hablar un momentito de eso Pero está puesto sobre el pasado de la víctima Entonces Con el tema de la violencia sexual Hay muchos estereotipos Que están en juego Que tienen que ver con lo que es Un conducto aceptado para una mujer Por una sociedad Como tú estabas diciendo Que en cual todas vimos En cual todas participamos Sobre cómo una actúa Si ha tenido o no ha tenido Una relación sexual anterior O ha tenido una vida anterior De una manera o de otra Es decir, el pasado Una persona que es víctima de violencia No tiene nada que ver Con lo que pasó en el momento Que ocurre la violencia Igual que no puede tener nada que ver Muchas cosas que escuchamos mucho Estaba por la noche sola bebiendo ¿Qué hacía? Estaba vestida de una manera provocativa Todas estas cosas que se hablan Entonces Las mujeres son víctimas de violencia sexual En unas cantidades que son Realmente inaceptables En todo el mundo Y cuando una mujer Denuncia O en este caso Su agresor la mata El sistema judicial Está efectuando Este estereotipo De cómo una mujer Se debe de comportar Entonces Se ha comportado de tal manera Entonces ya la metes En este tipo de persona Y no estás mirando Lo que ocurrió En este caso en particular Que es el rol Y la obligación De los jueces Y las juezas Los fiscales Todo el mundo Que está participando En el poder judicial Igual que no se le puede preguntar A una mujer No se puede mirar A ver qué estaba haciendo La pregunta es Hacia la persona Que comete El delito ¿Qué es lo que Esa persona ha hecho? ¿Hay consentimiento O no hay consentimiento? ¿En qué circunstancias Se puede una mujer O una niña Dar consentimiento? Entonces El enfoque De todo el proceso Está en el sitio Equivocado Porque se está juzgando A la mujer Y su relación Con la sexualidad Que mucho de lo que pasa En los códigos penales Con estos temas Es eso Entonces Pues Necesitamos Que tener jueces Y juezas Que no están Aplicando El derecho Con esta perspectiva No sé Si te suena Y les suena A todos ustedes Un caso que fue Desapruntamente Como muy famoso Muy sonado en todo el mundo Que fue El caso de la manada Aquí en España Hace unos años En ese caso El juez Uno de los jueces En apelación Decidió Si Habló sobre Cómo se comporta Una víctima Desde su punto de vista Si está siendo Atacada Violentamente O sexualmente Es decir Hay una manera Que una mujer Que es víctima Actúa O debe de actuar Si una mujer No Llora No es víctima O si una mujer No pelea Es que ha consentido Pero cuando las mujeres Pelean Pues las matan Entonces Toda esta mirada Sobre cómo uno Debe de actuar Cómo actúa Una víctima Si las mujeres Mienten A su estereotipo Sobre las mujeres Es lo que está Haciendo que no haya Un acceso efectivo A la protección Que las mujeres Y las niñas Requieren Del sistema judicial Recién decías De las leyes A mí siempre me gusta Una frase Me parece que Era Llamasares Que la decía Que las leyes Son siempre las mismas Lo que cambia Es la forma de leerlas La interpretación Pero el Código Penal Tiene más de 100 años El Código Penal Ya está Hay que cambiarlo Fue hecho por hombres Fue interpretado Toda la vida Por hombres Y aún hoy Solamente un 28% De mujeres Ocupan Lugares de decisión Dentro del Poder Judicial Cargos importantes ¿Cómo se hace para Digo Tenemos la ley Micaela Que es súper bienvenida Pero pareciera No alcanza ¿Cómo se hace Para transformar Transformar las leyes Transformar La mirada A ver Hay como tres preguntas En esta pregunta Que me acabas La primera Tiene que ver Con la necesidad De los cambios En los códigos penales Son las leyes En el mundo Y es verdad Que los marcos legales Siempre se pueden mejorar Cuando uno tiene O constituciones O códigos penales Que están anticuados Que necesitan reforma Pues es importante Que esas reformas Ocurran Lo que pasa Es que Las reformas Son necesarias Pero insuficientes Es decir Es lo que estabas diciendo Lo que necesitamos Es que Porque la ley Se puede interpretar Con una perspectiva de género O no Como estamos hablando Yo creo que Con el caso De la violencia sexual Se ve muy claramente ¿No? ¿Qué tipo De pruebas Se están pidiendo? Si no Antes los códigos penales Pues para que se prueba Una violación Requerían que haya Un testigo A ver Es un poco probable Que en una violación Hay un testigo Entonces en sí Tienes un código penal Que ya está discriminando ¿No? Porque son Son actos Que no pueden Depender de eso Y ahí es donde Entran Los estereotipos De género Que hablábamos Entonces Otra vez voy a sacarnos Del tema De la violencia sexual Para dar un ejemplo Digamos que te roban El coche Mañana ¿No? Entonces vas a la comisaría En tu barrio A denunciar Que te robaron El coche ¿Cuál es la probabilidad Que el policía Te pregunte Pero señora ¿Usted es segura Que le robaron el coche? ¿Usted está segura Que tenía un coche Y que se lo robaron? Esa pregunta ¿Te la van a hacer A ti O a un hombre Que va a denunciar El robo del coche? Muy poco probable Te dirán ¿Cuál es la matrícula Del coche? ¿Qué color tenía? ¿Dónde lo dejó Estacionado? No sé qué ¿Por qué cuando una mujer Va a denunciar Violencia sexual Se cuestiona De una manera Tan fuerte Que la violación Sexual ocurrió Porque se está Tomando por hecho Que las mujeres Y esto es un estereotipo De género muy fuerte Somos mentirosas Manipuladores Son estereotipos Que persisten En las sociedades Entonces eso hace Que ya Ir a denunciar Una violación Se convierta En un acto En el cual Vuelves a ser La persona La víctima De un prejuicio ¿No? De una discriminación Entonces cuando lo vemos Así se entiende Que la ley Puede estar bien Siempre se puede mejorar Pero necesitamos Operadores de justicia Que entienden Lo que quiere ser Una perspectiva De género Y ahí voy a tu última Pregunta Que tiene que ver Con las mujeres ¿No? Si hay suficientes mujeres Entonces, como bien dije antes Las mujeres somos Aproximadamente la mitad De la sociedad Quiere decir que deberíamos De estar representadas Por igual partes En todo En el poder legislativo En los juzgados En las cortes supremas De todo el mundo En Naciones Unidas Esto debería de ser así Tenemos que caminar Hacia eso No hay ninguna duda Lo que pasa Es que no podemos asumir Que una mujer Que está en un cargo Público O que es una jueza Va a poder Tener una perspectiva De género O va a aplicar El derecho Con una perspectiva De género Ni debemos Pensar O concluir Que un hombre No tiene esa capacidad Porque bien sabemos Que hay muchísimos hombres Que tienen muchísima capacidad De aplicar una perspectiva De género Siendo jueces De hecho Sentencias malas Cuando uno se pone A mirar Sentencias discriminatorias Pues hay muchísimas De las peores También son de hombres Y son de mujeres Pero hay muchas decisiones Muy malas En esos temas Que las escriben Mujeres juezas Me recuerdo Una en España Hace unos años Que era una jueza Que se estaba Se estaba Era un juicio De una mujer Que había buscado Perdón Protección Había violencia Familiar Y estaba buscando Digamos Era un juicio Sobre este tema Y la jueza Le preguntó A la mujer En el juicio Si había cerrado Las piernas Para evitar La agresión sexual Bueno Pues a ver Entonces Necesitamos Leyes buenas Eso será Necesario Pero no suficiente Necesitamos Igual de mujeres Representadas En todas las partes De la sociedad Y eso será Necesario Pero no suficiente Hay que Aprender Enseñar Quiere decir Aplicar una Persuadía de género ¿Cómo no juzgar A las personas Individuales Por esos estereotipos De Cuál es El rol Que jugamos Dentro de las sociedades Divina Tomo esto Que decir Para hacerte Una pregunta Nosotros Nunca tuvimos Una rectora En la UBA Mujer Decanas Han sido Muy pocas De hecho En la facultad De Derecho Recién hace 10 años Fuimos la primera Decana Mujer Yo misma Conformo Si querés Somos las autoridades Del Poder Judicial De la ciudad Y soy la única mujer Y algo peor Cuando me siento En la mesa De decisiones Que son muy pocas Las veces Que me convocan En esas mesas De decisiones Asumo un rol Denominado masculino Tampoco quiere decir Que deba ser masculino Pero asumo Un rol masculino Donde yo jamás Puedo decir Si de repente Una hija se me enfermó Y tuve que llegar tarde Por eso Jamás puedo decir Que fue por eso Tengo que decir Que si me pinché La goma del auto Que me demoré En una cámara GESE Ya saben Mis excusas O tengo que Ponerme en una posición Que no es la real Porque si Uno confiesa Que me pasó algo Que solamente Le puedo pasar a las mujeres Parece Quedo afuera Esa mesa O si muestro debilidad Si muestro sensibilidad La pregunta Que voy con todo esto Es Mucha gente Se opone a la ley De cupo Porque dice Que solamente Podés ascender Si tenés La capacidad Pero la capacidad ¿Cómo se mide? O sea Con todo esto ¿No? Porque para ellos Tener que ocuparse Una hija Para ellos Y para ellas También Ocuparse una hija Es no tener capacidad Muchas veces No sé si me expliquen La pregunta Porque es media Sí, sí Te entiendo perfectamente Y Es muy buena La pregunta Porque tiene que ver Con Como todos Todos los roles De género En nuestra sociedad Impactan El tener Que las mujeres Tengan la capacidad De llegar a Sitios De Tomación De poder Que Que está Como arrastrando Todos los roles De género Que han nombrado Entonces Han nombrado Como los roles Como las mujeres Como las principales Cuidadoras En las familias Es una cosa Pues que está Muy extendido Yo diría Yo no he estado Nunca creo que En ningún país Del mundo Donde esto No es verdad Que son las mujeres Que son las Las principales Cuidadoras De hijos Hijas Familiares Lo estamos viendo Muy claramente En estos En estos Tiempos de COVID Que le está pasando A las familias A las mujeres Cuando Las escuelas Cierran Y están Los hijos Y las hijas En casa ¿Cuáles son Los malabares Que están haciendo Las mujeres Para poder seguir Trabajando Cuidando de sus hijos Educando a sus hijos Como la descompensación Que hay en las responsabilidades También las responsabilidades En cuidar a la gente mayor Pero no solamente En la casa A la desproporcionada Que hay En pues ¿Cuántas personas Tienen en su casa Gente que les cuida Sus hijos O les limpia Que no son mujeres Pues casi nadie ¿No? Entonces Y esas mujeres A la vez Tienen sus propios hijos Y sus propias familias Entonces como Todo este El rol asignado A la mujer Como la cuidadora Hace que Que uno Si Demuestra Que tiene esta carga Está mostrando Una debilidad De que está En un rol Que está Que es menos favorecido ¿No? Esa es una razón Que una entrevista A trabajo Que nadie te debe Es discriminación Que te pregunten Si eres mujer Si vas a querer Tener hijos Eso no se les suele Preguntar a los hombres Porque se piensa Porque se piensa Que en el momento Que la mujer Tiene hijos Pues ya se pierde De él No va a estar Trabajando hasta las mil No va a estar Haciendo todas las cosas Que quiere Quizás una empresa Que tenga una mujer ¿No? Entonces es un trabajo Que se tiene que hacer Como en todos los ámbitos De la sociedad Para desconstruir Los roles De género Que es muy importante Entender que los roles De género Son dañinos Para los hombres Y para las mujeres Porque puede haber Un hombre Que lo que más Le puede gustar O disfrutar En la vida Es cuidar De sus hijos O sus hijas Y quizás esa persona No quiere ser El proveedor de la familia Pero vivimos en una sociedad Que no está tan claro Que eso está muy aceptado Y yo siempre he pensado Yo tengo un hijo Y una hija Y a mí me gustaría Yo está claro En la sociedad Que vivimos ahora Que mi hija Va a poder trabajar Va a poder tener hijos Y hijas Si quiere Si quiere Se puede casar Con un hombre Con una mujer Con quien quiera Pero eso sí Pero si mi hijo No quiere trabajar Y se casa con una mujer Que tiene un trabajo Muy exitoso Y él se queda en casa Y cuida Y es el que cuide Cocina Eso va a ser aceptado Dentro de la sociedad En la cual vivimos Eso es menos aceptado Que lo otro Entonces Esos roles de género Atrapan a todo el mundo Dentro de la manera Que uno se debe De comportar Entonces La desconstrucción De esos roles Es un beneficio Para toda la sociedad Entonces Yo creo que es una cosa Importante Darnos cuenta Y tiene que ser Y a la vez También hay una lucha De poder Porque estás Hablando de tener mujeres En tomas de decisiones Y eso que sí Que tiene que haber Más mujeres Entonces también Y eso también es verdad Y también hay que reconocerlo Pero las sociedades Tienen que transformarse Y en eso estamos Y eso es lo que quiere decir El feminismo Desde mi punto de vista Y aplicar Respectivas de género En aplicación Del derecho Por eso estarías De acuerdo Con la ley de cupo Que obligaría Yo entiendo La ley de cupo Con lo siguiente Uno Si vos tenés A dos niñas Hijas Y una Pues es más chiquita Que la otra Están las dos Intentando ver Un partido de fútbol Que están jugando Las mujeres Que hay otro Una discriminación brutal Con el tema De las mujeres Que juegan Al fútbol Y hay una valla Y no pueden ver Y una es más chiquita Que la otra Entonces El cupo Lo que hace Es como Tú le pones una caja A la chica A la más chiquitita Para que pueda ver Eso es lo que es un cupo Estás poniendo Las dos personas Que las dos quieren ver Las dos pueden ver Pero una está tan abajo Que no puede Ni siquiera alcanza Entonces necesitamos Que todo el mundo Esté Esté como En el mismo sitio Antes de empezar A correr la carrera Porque si no Eso no No es nunca posible Perfecto Clarísimo Con respecto A la ILE A la interrupción Legal del embarazo Sí Bueno Esto que hablábamos De llamasar Es esto que decía De cómo la interpretación Hace 100 años Que tenemos el mismo artículo En el código penal Sin embargo Hasta hace poquitos años Era impensado Que existía La interrupción legal Del embarazo Ahora empezamos A aceptarlo Pero la verdad Es que en muy poquitas Jurisdicciones Porque continuamente Presenciamos En provincias del país Donde no Las niñas No acceden A la ILE Si las niñas No acceden A la ILE ¿Qué posibilidades Tienen las mujeres De acceder? Sí Sí Bueno Esta pregunta Es importantísima Porque entiendo Que la capacidad De disfrutar De disfrutar De los derechos Sexuales Reproductivos De todas las personas De las niñas Y mujeres Es una parte Fundamental Y central En los derechos De las mujeres Es decir A mí Me parece importante Pensar En la interrupción Del embarazo Dentro del espectro De necesidades Que tenemos Las mujeres Que tienen las mujeres A lo largo de su vida Entonces si uno piensa Una La vida La vida De una niña Y una mujer Los derechos Sexuales Reproductivos Son como parte De como De todo Un abanico Que existen En todos Entonces Incluyen El derecho A vivir libre De violencia Incluyen El tener acceso A educación Sobre la salud Reproductiva Incluyen Si una Niña O una mujer Está embarazada Todos los derechos Que pueden venir Por estar embarazada Que deben de incluir Interrumpir El embarazo Si es necesario Y es legal Incluyen Cuando la mujer Está embarazada El control Los controles Preguntales Después del embarazo Es decir Es todo Entonces hay que pensar En la necesidad De interrumpir Un embarazo Dentro de unas necesidades Que le pueden ocurrir A una niña mujer Cuando está embarazada Entonces No se puede separar Un servicio médico De toda la salud Reproductiva De la mujer Durante su vida Y luego Con el tema De las interrupciones De embarazo Yo creo que Desafortunadamente Pasa en Argentina Lo que pasa En muchas partes Del mundo Aunque El marco legal Sea Más favorable Es decir Que se permita El embarazo En muchas circunstancias Siempre hay grupos De niñas y mujeres Que no están accediendo A los embarazos Que no hay acceso Que hay obstáculos Muy fuertes Y en la Argentina Está muy claro Que esos obstáculos Ocurren En las provincias Que es donde Hay más obstáculos Y los obstáculos Tienen que ver Por lo general Con edad Pobreza Una mezcla De discriminación Que sufren Las mujeres Y las niñas Entonces Uno tiene que buscar Ampliarla De una manera Que los obstáculos Se reducen Porque los obstáculos Siempre existen Incluso cuando la ley Es muy buena Y siempre hay poblaciones Mujeres migrantes Niñas Que son víctimas De violencia Que tienen mucha dificultad En acceder A sus derechos Entonces lo más Que amplía la ley Lo menos posible Es que haya obstáculos La objeción de conciencia Que es un obstáculo Que ocurre En todas partes del mundo Y se usa como excusa Para que Para que las niñas Y las mujeres No puedan acceder A lo que es su derecho ¿No? Yo quería Dos cosas Una es que No existe Ningún procedimiento Que puede necesitar Un hombre Para salvar su vida Que está en ningún Código penal De ninguna De ningún país Del mundo Eso no existe Las mujeres Necesitan Poder acceder A interrupción De embarazos Para salvar Sus vidas Y su salud Y eso es porque Está en un código penal Es decir ¿Qué procedimiento Que puede necesitar Un hombre Estar en un código penal No existe Digamos La falta de acceso A un aborto Es discriminación Por género Entonces eso Lo tenemos que tener En cuenta Y me da mucha Mucha lástima Pensar que En momentos Que se necesita Mejor acceso Como la pandemia Que estamos viviendo Porque la falta De movilización Está siendo un obstáculo En sí mismo Es el momento Que un país Como la Argentina Regule la ley De una manera diferente Estaba en un camino En Argentina A liberalizar la ley Y no es el momento De parar esto Y decir Bueno, ya después Vemos qué pasa Porque ahora Es cuando las mujeres Necesitan acceso A los abortos Igual que siempre Porque si sabemos Que hay un incremento En violencia Que lo hay Muy fuertemente En todos los países Del mundo Hay un incremento En violencia sexual Por la situación En que estamos viviendo Sabemos que hay un incremento De embarazos no deseados Entonces Se tiene que dar acceso A las niñas y las mujeres Que pueden interrumpir Esos embarazos El Fondo de Naciones Unidas Hizo una proyección Que dice Que si se está En un estado Como de cuarentena De falta de movilidad Por seis meses En el mundo Va a haber Siete millones De embarazos más No deseados Siete millones Entonces Está clarísimo Que eso quiere decir Que necesitamos Ir en la otra dirección ¿Cómo hacer para liberalizar Lo más posible La ley Y el acceso A este derecho Que es fundamental En las vidas De las niñas Y las mujeres Y a los métodos Preservativos Que también están Restringidos El acceso Sí, el acceso A anticonceptivos En general Efectivamente Y hablando De la pandemia ¿Cómo Qué es lo que Lo que hizo Esta pandemia Con las mujeres Con estas perspectivas Con la ILE Con la educación sexual ¿Qué es lo que Con la mujer en general ¿Qué hizo? ¿O qué está haciendo? Porque acá seguimos Sí, aquí estamos No se puede hablar Todavía de un mundo Post-COVID Que mucha gente Está empezando De post-COVID Pero yo creo Que no estamos Ahí todavía Pues desafortunadamente Lo que pasa En una situación Como la pandemia Producida por el COVID-19 Es lo que pasa Siempre que hay Pues denominadas crisis Que es que Hay un aumento En las violaciones De derechos humanos Que sufren Las mujeres Y las niñas ¿Qué se sabe Ya de lo que Está pasando? Hay un incremento Vestal En la violencia Intrafamiliar Y un incremento En los feminicidios Porque las mujeres Están atrapadas Literalmente Con sus maltratadores Y con mucha más Dificultad En acceder A protección Con En muchos países O casi todos los países Del mundo Con los poderes judiciales O los tribunales Las cortes Cerradas O parcialmente Cerradas ¿No? Entonces eso en sí Está produciendo Un incremento En violencia Que requiere Que los gobiernos Piensen Dentro de sus políticas En reacción Al COVID Qué es lo que ocurre Con esas mujeres Y cómo se ofrece Una protección Efectiva Y está pasando Y está pasando una cosa Con el tema La violencia Con el tema De acceso al aborto Que me parece Que es muy peligroso Que es un retroceso De volver a sentir Como las cosas Ocurren en las casas Todas estamos Todo el día En nuestras casas Ahora Entonces es como Que se convierte Otra vez En un fenómeno Invisible Hemos muchos años Luchando Para sacar Esta idea De que la La violencia Que le pasa A las mujeres Es un asunto Privado Pero al estar Todos en nuestras casas Como Está el peligro De volver a pensar En la violencia Que se está ejerciendo Sobre las mujeres Todos los tipos De violencia Que se ejercen Y la falta De igualdad En los cuidados Todo esto que estamos hablando Se convierte Como un asunto Privado Otra vez Y eso no puede ser Porque eso es Ir para atrás Y no podemos ir para atrás Tenemos que ir viendo En avanzar Los derechos De las mujeres Y hay mucho peligro De retroceso En los derechos Entonces esto es una cosa Que está pasando En la Argentina En todas partes del mundo Después el tema Que estamos hablando Como la falta De movilidad Las restricciones De movilidad Están haciendo Que no haya acceso A salud reproductiva Y eso pasa Porque los centros De salud Los hospitales En todo el mundo Están volcados En el tema Del COVID Que se entiende Perfectamente Pero entonces Se deja de prestar Unos servicios Que son igual De urgentes Para sacarlo Del tema De la pandemia Ahora Cuando ocurrió Lo de ébola Hace unos años Los países Los países Los países que sufrieron La crisis Del ébola Subieron Las muertes Por mortalidad materna De una manera Muy alarmante Porque las mujeres Estaban muriendo Por falta de acceso A aborto Por falta de acceso Prenatal Por falta de acceso En el momento De dar a luz Entonces De repente Es como que Hay una emergencia Sanitaria Que la hay Y como que Las otras cosas Que ocurren Y las cosas Que le ocurren En las mujeres Se empujan Y no se ponen Atención Después Se cierran las fronteras Pues las personas Que emigran Forzosamente Pues hay también Un incremento De violencia Se incrementa La trata De personas Porque las personas Que no son No son migraciones Elegidas Son migraciones Forzadas No pueden dejar De emigrar Con lo cual Para cruzar fronteras Pues se cruza Por sitios Más peligrosos Y simplemente Se incrementa El riesgo De la trata Con lo cual Todo lo que está Ocurriendo Tiene un impacto Sobre las mujeres Y las niñas Que es realmente Alarmante Y requiere Que los gobiernos En sus políticas De reacción Al COVID Lo tomen en cuenta Que las políticas Respondan De una manera A esto Sí En esto que decías Que te quería preguntar Que lo hablábamos Ya antes Las niñas Niñas y adolescentes Asimilados A la mujer Por la vulnerabilidad Por la imposibilidad A veces De salir de las manos Del agresor Y hacer la denuncia Muchas veces Nos preguntan Bueno Pero en la estadística ¿En qué te basas Para decir que hay Mayor violencia? ¿Podemos decir Que esta vez La estadística No la tenemos Porque no llaman No pueden llamar ¿Verdad? Esto pasa en todo el mundo Sí Es interesante Y veo que hay una pregunta Ahí Que es que pasan Las dos cosas Es decir Hay muchos Hay países Donde hay un incremento Y hay muchos países Donde ha bajado mucho Y tiene que ver Con la falta de acceso Efectivamente Es decir Ni siquiera pueden llamar Porque es que no hay Ningún momento O no tienen acceso A los teléfonos O las miles de cosas Que pasan Cuando uno está Realmente confinado En su casa Con su agresor Entonces Tanto un cambio radical En que hay más Llamadas O muchísimas menos Indican desafortunadamente Lo mismo Sí El problema es que A veces Los propios dueños De la información Los que tienen Que informar esto Si no tienen La estadística Que acompaña Creen que es Una sensación Y no una realidad Nuestra Efectivamente Es donde digo Que está el peligro De que las violencias Se vuelvan invisibles Y eso es lo que No podemos permitir Con respecto A la educación Sexual integral Absolutamente Resistida En nuestro país Quería preguntarte También la situación Mundial Si también es un tema Que Una pandemia Estar Si desafortunadamente Lo que vemos Es que Hay Fuerzas Como muy Conservadoras Muy de derechas Que creo que son Como en terminología Política Que en general No es muy útil Pero yo pienso Como en fuerzas Que son Como yo lo entiendo Antiderechos Son personas Que piensan Que todo lo que Sale Del modelo Clásico Del entendimiento De La familia Es decir La familia Es Uno se casa Para procrear Con lo cual Uno solamente Se puede casar Con una persona De otro sexo Que las relaciones Sexuales son Para la procreación Como este movimiento Que hay Muy conservador Del rol De las familias Donde hay Un rol Para la mujer Que Está muy Muy lejos De los derechos Que deberemos De vivir todas Hace que 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 se entienda De una manera Equivocada Que El acceso A la educación Es una cosa Que en sí Corrumpe Y eso sí Que es una cosa Que desafortunadamente Se ve Y se usa Se usa Como los antiderechos En muchas partes Del mundo En el mes De entender Que las personas Tienen derecho A Exceso a la educación Incluyendo Cuando nombré Los derechos Excesuales Productivos Pues uno de los derechos Que todas las personas Tenemos Es el acceso A la información Y la educación Relativo a los derechos Excesuales Y reproductivos Que es absolutamente Necesaria Para que las personas Vivan una vida Plena y digna Los derechos humanos Internacionales Y los convenios Que firman Todos los países Dejan eso Todo muy claro Entonces Este Este Intento De parar Este tipo De acceso A la educación Es muy retrógrado Y está basado En un entendimiento Que si uno No da información Hace que Que la gente No tenga Relaciones sexuales Que las Que no haya Y no No tiene en cuenta Nada la violencia En la cual Vivimos Las personas La violencia Las necesidades De derechos Excesuales Y cultivos Que tienen Todas las personas En la sociedad Entonces Pues Yo creo que es necesario Pensar un poco El framing ¿Cómo estamos hablando De estos derechos Y qué quieren decir En nuestra sociedad? Excelente Hay muchas preguntas Yo quería empezar A contestar algunas Para Dice Otro estereotipo presente En el de la buena madre Y mala madre Recientemente Se intentó aplicar En el caso Aldania Muñoz La verdad Es que No sé cuál es La pregunta No, en realidad Es una afirmación Bueno, ¿por qué no cambian La ley laboral Cuando los deberes Asistenciales Hacia los niños Es igual? Yo no sé Si es lo que hablábamos Al principio No sé si es un tema De leyes Es un tema De cumplimiento En realidad Porque las leyes En realidad Habilitan las licencias Sí, es decir A ver Yo Había un momento De la vida Cuando pensaba En los Los marcos legales Y pensaba Que de verdad Si uno piensa Que todas Casi todas Las constituciones Del mundo Quiero decir Todas Pero no estoy segura Porque obviamente No me las he leído Todas Las constituciones Del mundo Y las Lo que sí Es todos Los convenios Internacionales Lo que tienen En común Es que todos Tienen las cláusulas De no discriminación Es decir No hay ningún Convenio De Naciones Unidas Ninguno Que no tiene Unos artículos Es que todos Estos derechos Se tienen que aplicar Sin discriminación Por y siempre Es sexo Ni así Todo Lo que entendemos Que es la no discriminación En teoría Y solamente en teoría Esto debería ser suficiente Para entender Que el acceso A los derechos Tiene que ser En igual de condiciones A ver Yo sé que eso no es verdad Pero a lo que voy Y lo que estaba diciendo Antes Es que Vivimos Por lo general En casi todos los países Por lo menos En los países Que desde Women's Day Trabajamos Donde el marco legal Existente Tanto el nacional El regional Como el internacional Es suficiente Para que las personas Deberíamos de poder Vivir Con respecto A nuestra dignidad Que es como La madre de hecho De todos los derechos La dignidad humana Entonces Efectivamente Y yo La verdad es que llevo Toda mi carrera profesional Con la mira Hacia la implementación Por eso Desde Women's Day Trabajamos siempre Con el Poder Judicial Con el entendimiento Que se necesita Una implementación De los marcos legales Sin estereotipos Y sin discriminación Para que llegamos A un ejercicio Efectivo y real De todas las personas En esta te hago Una pregunta Que yo no sé Cómo resolver Pablo Esto Yo soy muy crítica Probablemente yo tampoco A ver Es que soy muy crítica Con el propio Poder Judicial Que ocupo En el sentido De que Realmente Uno ingresa Al Poder Judicial Y después Es permanente Son cargos permanentes Uno nunca es reevaluado Y esto que hablábamos antes O sea Todos Todos tenemos prejuicios Porque nacimos Con Nos fueron Imponiendo Los prejuicios Pero tenemos Que ir Desconstruyéndonos La pregunta Puntual es ¿Cómo se hace Para ir evaluando? Si todos los jueces Todos los defensores Todos los fiscales Los fuimos Superando los prejuicios O los seguimos teniendo ¿Cómo se hace? Y además Esto Y en el caso Que se puede hacer Por ejemplo Una evaluación Cada cuatro años ¿Qué se evalúa? ¿Quién evalúa? ¿Cómo se implementa? O sea Como me cuesta pensarlo La pregunta es muy buena Te digo lo que me parece A mí sería como Lo ideal que ocurriría Que vamos Que entiendo Que tenemos que caminar Hacia eso Uno tiene que ver Con una formación constante Es decir En casi todo el mundo Los jueces y las juezas Y las personas Poder judiciales Pasan por un momento De su vida Que tienen una formación Y a veces Se ofrece Otras formaciones Pero Tiene que haber Una formación En la aplicación Lo que dice La perspectiva de género La perspectiva de género Interseccional Es decir Como La discriminación Por ser mujer Se intersecta Con otras discriminaciones Por pobreza Por situación migratoria Por etnia Por donde uno vive En un país Todo esto se tiene Como que mirar conjuntamente Tiene que haber Una formación Obligatoria Continua ¿No? Entonces Porque si no Aparte si no es obligatorio No funciona Nosotros en España Que antes Cuando me presentó Se habló un poco De este caso Que ganamos Hace unos años Un caso Que fue muy importante Para el tema De violencia De las mujeres Y violencia De los niños Y las niñas Que viven Dentro de entornos Violentos Parte de lo que El comité De las naciones Señoras Del CEDAO Que es el comité Que está encargado De la eliminación De toda forma De discriminación Contra las mujeres Habla sobre La necesidad De que todos Los jueces Y jueces Reciban formación En este tema ¿Qué pasa? Cuando las formaciones No son obligatorias El Consejo General De la Poder Judicial Que aquí en España Quiere hacer formaciones A las jueces Pues convoca Seminarios muy interesantes ¿Quién va a esos seminarios? Pues la persona Que ya tiene interés En el tema Muy bien Está muy bien Que vayan Porque siempre Todos aprendemos Todo el rato Es decir Si uno no está aprendiendo Algo en la vida Pues algo está haciendo mal Porque digamos Sabemos poquísimo En general Entonces todos los días Se aprende algo Entonces Estas formaciones Tienen que ser obligatorias Y tienen que tener Cierta prioricidad Y luego Tienen que funcionar Los Las Los métodos De disciplina Es decir Cuando uno tiene Nosotros estamos En un mes Estamos constantemente Metiendo quejas disciplinarias Contra jueces y juezas Porque Se hacen y se dicen Las cosas Antes de ayer Un juez en Kenia Dijo Que Como los juzgados En este momento Están sobrepasados Porque claro Estuvieron cerrados Mucho tiempo Por la pandemia Igual que en muchos países Que hagan el favor Los casos de violencia doméstica De resolverse De otra manera Que hagan como una Resolución amistosa Perdón Es decir Es como se dice Es que Alguien me intentó matar Pero Lo pueden resolver Entre ustedes Entonces Un juez Que hace una declaración De este tipo Pues esa persona Tiene que ser Tiene que haber Algún tipo de disciplina Para esta persona Esta persona Tiene que dejar De ejercer Dentro del poder judicial Es decir Tiene que haber Sistemas efectivos Igual de lo que se está Hablando ahora De los Perdón De los policías En Estados Unidos Si no puede ser Si no puede ser Que un policía Tiene Digamos En su En su Rector Que ha matado A dos personas Negras Durante su Y sigue ejerciendo Como policía Eso ¿Dónde están Los sistemas De investigación Y disciplina? Pues es una cosa Parecida No es aceptable Tener personas En el poder judicial Que 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 discriminan De una manera Tan abiertamente Y que sigan Dictando sentencias Sin que nadie Nunca Entonces Se necesita Como una combinación De formación Y después Que el sistema Mismo Pueda Investigar Y tomar decisiones De una manera Con derechos Y debido a procesos Sin duda Pero tienen que existir Estos mecanismos Dentro de los poderes Judiciales De los países Porque necesitamos Los poderes judiciales Para vivir en democracias Porque sin Los poderes judiciales Tampoco pueden existir Las democracias Yo pensaba Igual recién Me parece que fue En Tucumán No quiero decirlo Que se estaba discutiendo Quién iba a ser El órgano de aplicación De la ley Micaela Y fue una gran discusión Y pensaba En quiénes juzgan A los jueces Y ese es otro Gran problema O sea ¿Cómo sabemos Si los que juzgan A su vez Tienen esta La perspectiva Que hay que tener Y por qué Están juzgando Sí Pero creo que sí Pero creo que Aunque las preguntas Sean difíciles No quiere decir Que no hay que Intentar resolverlas Porque las preguntas Más difíciles Necesitan respuesta Entonces Y hay que Y hay que probar Hay que intentar Ver cómo se Se hace una Tiene que haber Responsabilidad Es decir Tienen Los jueces Y las jueces De nuestras sociedades Tienen mucho poder Y ese poder Tiene que venir Con responsabilidad Y eso Tiene que ser parte De lo que Entendemos De cómo funciona Poder judicial Insisto Que me parece Para mí Tener instituciones Fuertes Poder judicial Es fuertes Que funcionan Que logran Ser independientes Son muy necesarios Entonces Como los esfuerzos Que se hacen Para asegurarse Que eso es así Igual que se tiene Que asegurarse Que no hay corrupción Dentro de los poderes Judiciales Dentro de todos Los poderes Políticos Porque si no Los sistemas No funcionan Otra pregunta Que te quería hacer Es Cuando La defensa Obligatoriamente Por una cuestión De garantías Constitucionales Y derechos Tiene que defender A una persona Que ejerció Violencia de género Cómo hacer Porque es un límite Es un hilo Bastante delgado Cómo hacer Para que a su vez Esa violencia No violente Los derechos De las mujeres Niñas Niños Y adolescentes Sí Creo que Digamos Yo soy Una Llevo toda mi vida Trabajando en temas De derechos De las mujeres Y a la vez Entiendo Que Si la defensa No Es fuerte Y es verdadera No puede Como dije Que antes No puede existir Un sistema Judicial Entonces Es una obligación Del sistema Que las personas Acusadas De los crímenes Tengan Debido proceso ¿Cómo garantizar Los derechos? Tiene que ver Con el derecho Procesal Y creo que Muchas veces Las revictimizaciones Especialmente De violencia sexual Ocurren Por sistemas Procesales Que no están Redactados Pensando En cómo hacer Para evitar La revictimización De las mujeres Es decir Y como Y el tema Que hablábamos antes Que tiene que ver Con la prueba Es decir Qué prueba Se necesita Es decir Por ejemplo Es importante Cuando hay Un sistema Procesal Que tengan en cuenta Que las mujeres Que viven Violencias Pues sufren De Estrés Postraumático Por las violencias Y eso a veces Hace que uno Cuente Las cosas Que ocurren De una manera Que parece Desconectada Pues los sistemas Procesales Tienen que tener En cuenta Que la manera Que una persona Está dictando Esto Dictando lo que le pasó Explicando lo que pasó Está afectada Por la violencia Que sufrió Entonces No se le debe Obligar a una persona A repetir Muchas veces Porque piensan Que hay inconsistencias En la historia Por dar un ejemplo Luego está Toda la obligación De la investigación Cuando hay Violencia Que muchas veces Especialmente Cuando uno mira Los casos Que llegan A la Comisión De la Corte Interamericana Si los estados Están cumpliendo Con la debida Diligencia De protección De los derechos De las mujeres Muchas veces Tiene que ver Con unas investigaciones Muy ineficaces Muy ineficientes De mujeres y niñas Las mujeres y niñas Desaparecidas Por ejemplo Se sabe Que una mujer Si se le reporta Desaparecida Y se busca No sé si son Las primeras 48 72 horas Disminuye La posibilidad Que esa mujer Se encuentre Muerta De una manera Muy dramática Pero qué pasa Cuando las Cuando No sé El caso de Linda Loaiza No sé si lo conoces En Venezuela Que es una Una niña Que fue raptada Y torturada Atacada sexualmente Hace muchos meses Cuando su hermana Fue a decir En la policía Que esta niña De 18 años La habían raptado La policía Le contesta Seguro que se fue Con su novio Esta respuesta O esto Y esto es un asunto De privado Se va con su novio O está teniendo Un problema Con su novio O con su pareja Es decir Estereotipos Que en el sistema De investigación Pues ponen en peligro Y el sistema Entonces No está cumpliendo Con la debida De vigencia Es todo parte Del sistema Entonces Esas partes Procesales Son fundamentales En la protección Efectiva De los derechos De las mujeres Y las niñas Hay Silvia Castelago Que si no me equivoco Es el Cuerpo Médico Forense De Nación Pregunta ¿Qué experiencia Tiene sobre la pericia Psicológica A las mujeres Denunciantes De violencia? En todas Las capacitaciones Que damos Siempre se pone Se habla de esto ¿No? De la experiencia Psicológica De la experiencia A los niños De... Que es fabuladora Que es Esperando Lo que decías Antes Esperando un relato Esperando un relato Y no entendiendo Que a veces Ese relato También es desaprendido De la cantidad De veces Que lo contó Dissociado Sí, 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 sí Sí, sí De la cantidad De veces Que lo contó Esto es mundial También entiendo Sí, es que estos Estos estereotipos Que están nombrando Están, digamos Existen en todas Nuestras sociedades E impactan Impactan mucho La manera Que las mujeres Se relacionan ¿No? Con los forenses Con los... ¿No? Porque es que Efectivamente Si uno está buscando Protección Y se la cuestiona Todo el rato Entonces está Como todo el rato En una situación Digamos La revictimización De la mujer Dentro del sistema Cuando ya ocurrió Una violencia Si muchas veces Hay como una violencia Como que La original Y después La discriminación Que sufre la mujer En el periplo De buscar justicia Es merecedor De la misma De la misma reparación Que la violencia inicial ¿No? Porque es que Se sufre tanta violencia A lo largo De buscar justicia Que el camino Ya se hace Eterno Entonces también A veces nos preguntan ¿Por qué las mujeres No denuncian? Pues porque las mujeres Muchas veces Pierden esperanza En los sistemas Y eso también Es una cosa Que hay que Atajar ¿No? Porque si las mujeres Piden esperanza En el sistema Que no las proteja Pues entonces también Ya la desprotección Es todavía mayor ¿No? Te voy a... Ya es la hora Pero te quiero hacer Una última pregunta Que me parece muy interesante Que están haciendo Que es ¿Qué experiencia Tienes sobre... No, perdón ¿Qué opinas Respecto de la justicia Restaurativa En caso de violencia De género? Acá siempre hay una discusión Con respecto a la mediación Sí, mediación no La posibilidad de mediar En un conflicto De violencia de género Entre la víctima Y el victimario Conozco fiscales Que se han opuesto Yo soy más De la postura De que hay que oponerse Y conozco Quienes están A ver Es que Depende también Bueno, a ver En general Se cometen delito Y los delitos De violencia Se tienen que tratar Como delitos de violencia Ahora Sí que me parece Muy importante Que hay A veces Momentos históricos Que hay Como Violencia De una manera generalizada Que requiere De reparación Que es restaurativa Como a la comunidad Estoy pensando Nosotros estamos Haciendo mucho trabajo De justicia transicional En Colombia Digamos Cuáles Las comunidades Que han sufrido Muchísima violencia Violencia sexual Por el conflicto armado Cuál es La reparación Que se busca Que va más allá De que Los perpetuadores Pasen tiempo En la cárcel Que tiene que ver Con una reparación Más integral Y una reparación Y andar Hacia Los cambios Estructurales Que se necesitan Para que haya Menor violencia Entonces Es verdad Que cuando Estás mirando Un caso Pues ahí Tienes que pensar El delito Que se ha cometido Y la mujer Pero cuando uno Entiende Que los casos De violencia No son aislados Si hay algo Que tiene que ver Con la reparación De los cambios Estructurales Que necesita La sociedad Para que haya Un cambio Social Sostenible Donde caminamos Hacia menos Violencia Y menos impunidad Que es otro tema Que no hemos hablado Pero es que la impunidad Por la violencia Es tan alta Que también Eso es parte Del cambio Estructural Que necesitan Las sociedades En estos temas Tenemos que entender Que la violencia Es la forma Más extrema De la discriminación De género Entonces Es un problema Estructural Entonces Aunque se trabaja En casos aislados Se tiene que trabajar En el cambio Estructural Que necesitan Nuestras sociedades Si esto Que decís De la impunidad Nosotros estábamos Dando talleres A chicos Adolescentes Y hablaba mucho Del escrache Como método De no resolución De un conflicto Porque el escrachador Termina también Muy mal Un chico Que escracha Y yo pensaba En este sentido Que la impunidad Está muy relacionada Con esto Hay esta sensación De que nunca Va a dar posquese Y se recurre En la adolescencia Mucho a esto Bueno Viviana No te tomamos Más de tu tiempo La verdad Que es un placer Yo me quedaría Toda la tarde Pero sé que tenés Otras compromisas Es un placer Muchísimas gracias No, gracias a vos Y bueno Nada Vamos a dejar Nuestros mails Para que sigan Haciéndonos preguntas Y cualquier cosa Te las enviamos Buenísimo Tienes una claridad Una claridad hermosa Para hablar Y bueno Nada Compartimos todos Tus conceptos Y ojalá Que podamos llegar Hacia eso Que soñamos Más igual Conjuntamente Llegamos Creo En esta lucha Este es el momento Muchísimas gracias Realmente ha sido un honor Para mí estar aquí Con vos Y con todas las personas Y gracias a todo el mundo Que se ha conectado Que veo que hay Como 300 participantes Así que Nada Un poco de miedo Da eso Así que nada Muchísimas gracias A ustedes Ha sido realmente un placer Estar aquí Estar aquí Y poder viajar Un ratito a la Argentina Que también Me da tiempo Usted se nos puede viajar De verdad Sí Eso es Esperemos verte personalmente Pronto También lo espero Un abrazo muy fuerte Igualmente Lau ¿Querés decir algo? Muchas gracias a las dos Y recordarles que Los solicitos Se van a estar viendo Por mail La semana que viene Muchas gracias Nos vemos la próxima Gracias Gracias Perdón Recordarles Que la próxima conferencia La tenemos El 7 de El 7 de julio Así que Seguramente Les estará llegando A las invitaciones Muchas gracias Gracias Vivi Gracias a todos